Iniciamos con el resumen deportivo de este jueves nueve de junio. Ayer se llevó a cabo el juego número tres de las finales de la NBA y los Celtics de Boston derrotaron ciento dieciséis, ciento diez a los guerreros de Golden State. Jalen Brown en su estado veintisiete puntos, también atrapó nueve rebotes, mientras que Jason Tatum metió veintiséis y puso nueve asistencias. Con esto, el equipo de Boston toma ventaja, gana en su casa, se pone dos a uno en la serie, y el juego número cuatro será el próximo viernes a las seis de la tarde, tiempo de Sonora, juego vital para el equipo de los guerreros de Golden State en busca de empatar la serie. Por otra parte, en acciones de los mexicanos en las grandes ligas, José Urquidy, el mazatleco sufrió la tercera derrota de la temporada con los astros de Houston, que perdieron seis a tres ante los marineros de Seattle, el sinaloense permitió cinco carreras en cuatro entradas y un tercio de labor, le pegaron dos conrones a Urquidy y dejó su marca con cinco ganados, tres perdidos, y una alta efectividad de cinco punto cero cuatro. Ahí está entonces la derrota de José Urquidy, en actividad de otros peloteros aztecas de la jornada de miércoles, Andrés Muñoz con los marineros tiene una entrada con un ponche, Jesús Cruz con los bravos de Atlanta también tuvo en una entrada de labor, también tuvo un chocolate, mientras que Luis César el veracruzano fue macaneado con dos carreras ante los Diamondbacks de Arizona. Con el Madero, el que tuvo mejor participación fue el hermosillense Luis González, se fue de tres uno con un robo de base, mientras que Alejo López con los rojos pegó un hit en tres turnos, el huicho Luis Urias se fue en blanco en cuatro oportunidades. Y cerramos con la información de la NFL, porque el receptor estrella de los Rams, el equipo campeón de la temporada anterior, Copper Cup, ya recibió una extensión de contrato y millonaria, una extensión de tres años más para estar con el equipo californiano, este jugador que fue el MVP, el receptor, que fue el MVP del Super Bowl cincuenta y seis, ganará ciento diez millones de dólares los próximos cinco años, es decir, un promedio de veintidós melones, milloncitos por temporada. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto personales Cristian Bernet, como las de ScoreMX, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.